Hace ahora casi un año, James Cameron anunció que Avatar 2, la secuela de la película más taquillera de la historia, se estrenaría en diciembre de 2013. Pero parece que habrá que esperar bastante más para volver a viajar hasta Pandora, concretamente tres años más. Este tremendo retraso de tres años en el calendario previsto no se dé a problemas de financiación ni en clemencias creativas, sino al deseo del propio Cameron de profundizar y perfeccionar nuevas técnicas de filmación. Y es que con esta secuela el cineasta está deseando volver a marcar un antes y un después en la forma de producir cine. Además de perfeccionar la técnica de captura de movimiento y los equipos de rodaje y cámaras en 3D, el gran reto de Cameron se centra en la velocidad de filmación. Como ya anunció hace varios meses, el director de la primera entrega de Terminator quiere rodar a 60 fotogramas por segundo, en lugar de los 24 habituales. Este nuevo reto dejaría empequeñecido el desafío que lanzan estos momentos desde Nueva Zelanda Peter Jackson, que rueda las dos películas del Hobbit a 48 fotogramas por segundo. El productor de Avatar afirma que merecerá la pena el retraso. Habrá que esperar todavía al menos tres años para comprobar si está en lo cierto.